Vamos a hablar entonces un ratico acerca de estos temas migratorios. Te envié esa información, no sé si tuviste chance de leerla, porque quería un comentario tuyo al respecto. Yo comentaba al principio del programa, de enseñar, de que las autoridades y la patrulla fronteriza aseguran haber detenido 38 personas presuntamente ligadas al tren de Aragua. ¿Pudiera llegar a ser esto cierto, de enseñar? Mira, es muy posible que haya ocurrido, bueno, en Venezuela está ocurriendo últimamente como una movida interesante en relación al tema de las prisiones. En Venezuela el gobierno está como metiéndose, no sé exactamente la razón o por qué está ocurriendo, pero he visto como algo bastante particular sobre el tema de las prisiones en Venezuela. Entonces, es posible que sí. Lo que me trae eso a pensar definitivamente y a llevarnos a una, a tener una idea clara de lo que es Estados Unidos y lo que son los controles en Estados Unidos, es que sí, es cierto que estas personas aparentemente venían para entrar aquí al país y hacer X cosas aquí, pero hay varias cosas. Primero, Estados Unidos definitivamente tiene un control bastante interesante. Tal vez la persona puede llegar, por ejemplo, a entrar al país, pero de ahí a que ella haya que tener un estatus migratorio y una residencia, eso es otra historia. Porque recuerden una cosa, es cuando la persona pide aquí algún tipo de parol humanitario, algún tipo de asilo político, cualquier tipo de alivio migratorio, sea el que sea, ¿ok? Nunca le van a dar la residencia antes de que Inmigración no recibe el reporte del FBI y realmente revisar quién es esa persona. Y por esa razón, señores, es que se toman las huellas y la foto. No es exclusivamente porque Inmigración quiere tener las huellas y las fotos de nosotros en su reporte, es porque ellos van a investigar. Incluso hay muchas personas que no es, no es un tema para preocuparse, pero hay muchas personas que a veces, por ejemplo, tienen su asilo político aprobado. Es decir, fueron a la entrevista del asilo y al parecer les fue bien, pero no les ha llegado todavía esa aprobación y han pasado dos o tres años. Y la razón es que sencillamente hay muchas personas que a veces tienen nombres parecidos a otras personas que están siendo buscadas o personas que tienen un récord criminal. Y hasta que Inmigración no reciba ese reporte, reciba básicamente el visto bueno, del background criminal de esta persona, no le van a dar un estatus migratorio. Entonces, como todo, y eso no es solamente aquí, eso pasa en absolutamente todos los países del mundo. Incluso lo leía yo esta semana pasada con el tema de la Comunidad Europea y el paso de personas de un país a otro, porque al tener un pasaporte de la Comunidad Europea tiene ciertos beneficios. Y siempre va a ocurrir, siempre van a tratar de entrar bandas criminales y personas, ¿sabes? Pero una cosa es esa y otra cosa es realmente, ¿podrá esa persona tener un estatus aquí en el país? Tal vez podría ser, como quien dice, un pañito de agua tibia, pero no va a ser mucho lo que les va a durar, ¿no? Sí, sí, como bien decías, por los mismos controles, además que para poder tener un estatus también tienen que revisar tu background, es decir, hacer... Totalmente, claro. Obligatoriamente. Claro, le piden toda... ¿Cómo se dice esto? Tuvo un historial policial, ¿no? Todo, el historial completo. Incluso yo tuve hace algún tiempo una persona conocida que el hijo de esta persona había tenido posesión de marihuana hace algún tiempo y la verdad es que fueron, parece que fue un tema muy bajito, los gramos y había estado cerrado. Incluso cuando fue a la entrevista de ciudadanía, lo primero que le salió fue eso. Imagínate. Entonces hubo que introducir un documento en inmigración explicando hacia cuánto tiempo y ya no había ningún tipo de incidencia. Es decir, no es tan sencillo. Las personas dicen, bueno, cualquiera entra. Sí. Pues no cualquiera entra, porque por esa razón definitivamente hay controles importantes en la frontera. Pero más allá de eso es, no todo el mundo va a poder llegar a la residencia. Personas que tienen esta cantidad de delitos. Imagínate estas personas del tren de Aragua. O sea, imagínate todo el tema de armas que hay en el medio. O sea, sabrá Dios qué es lo que hay detrás de eso. Y como todo, ¿no? O sea, los planes en Venezuela han sido históricos. Sí, sí. Bueno, voy con algunas preguntas, Yesenia. Por aquí alguien me escribe por YouTube. El día de hoy mi grupo familiar de cuatro cumplimos un año de espera por el parol humanitario. No recibimos respuesta. ¿Qué podemos hacer? ¿Por el parol humanitario? Sobre el parol humanitario todavía, como estábamos la semana pasada, todavía respiran, todavía siguen aprobando personas. Incluso me encantó que hay personas que publicaron la semana pasada, apliqué en tal fecha y ya me aprobaron, porque eso nos indica de que no está detenido, ¿ok? De que ha continuado. Lo que pasa es que probablemente el proceso se ha hecho un poco más lento, porque recuerden, se sumaron otros países al parol humanitario y migración empezó a hacer este tema de, empezaron a decidir los más recientes y los de los más viejos, pero entonces los del medio quedaron como un colchón en el medio de que no se sabe exactamente qué es lo que va pasando, pero aparentemente se va moviendo. Claro. Es un tema de paciencia, yo lo entiendo perfectamente para muchos, ¿no? Pero bueno, te consultan, doctora, ¿qué ocurre cuando a una persona le colocan un grillete? Ok, el grillete puede ser por varias razones. Una de las principales es que estás bajo un proceso migratorio y ellos necesitan controlar hacia dónde estás, no puedes salir del país o no puedes salir de cierta zona geográfica. No incumplas, no trates de quitarte ese grillete, porque créeme que no te lo has terminado de quitar cuando ya tienes al ICE al frente de tu casa en el caso de inmigración. Hay otros grilletes diferentes que son por temas criminales, es otro tema, pero asumo yo que están hablando del tema de inmigración. Sencillamente cumple con el régimen de reportes que tienes que hacer, cumple con lo que te estén pidiendo, créeme que eso al final vale la pena, porque si tú demuestras que tú seguiste los lineamientos, créeme que estás en una posición privilegiada frente a no haberlo seguido y haber cometido errores, ¿no? Definitivamente, hablando de siguiendo lineamientos, en el último mes he recibido, sin exagerar números, más de 15 llamadas de personas que han tenido problemas para entrar al país con la visa de turista. Y la razón es la siguiente, Sergio. Acuérdense de una cosa, Estados Unidos es un país que tiene muchos controles, pero aunque a veces pareciera, ¿ok?, que no los tiene, a veces pareciera que se hace la vista gorda, o es que es tanta gente donde logísticamente es casi imposible tener un control del 100%, pero hay una cantidad importante de escrutinio que se hace, ¿no? Hay personas, por ejemplo, si tú entras al país con tu visa B1 o B2 y te estampan B2, ¿ok?, tú vienes con propósitos de estar aquí como turista. Si tú sales del, por ejemplo, te pasas aquí dos meses, sales del país, reentras dentro de seis meses, y en el puerto de entrada a ti la persona te dice, ¿qué hizo la vez pasada? Y te dice, bueno, yo fui a una reunión que tenía, o tenía aquí un entrenamiento de la empresa a la que venía. Tú violaste tu estatus migratorio porque tú entraste como turismo. El turismo no es venir a reuniones, no es venir a, no sé, por ejemplo, un atleta, venir a una competencia y salir, eso requiere de una visa en particular o... O de artistas que incluso deben hacer presentaciones en el país, discúlpame, Yesenia. Eso es súper, súper importante. Súper importante. Por ejemplo, el tema de los músicos, de los artistas, es súper importante porque dicen, bueno, yo tengo visa de turista, sí, sí, tranquilo, yo voy, así sea de voluntario, señores. Si tú entraste como turista, tú estás violando el estatus y están devolviendo mucha gente. Incluso del aeropuerto de Los Ángeles he recibido como seis personas que han regresado en el próximo vuelo. O sea, de una, te regresas en el próximo vuelo. ¿Y de qué tocas ese tema, Yesenia? O sea, ¿la persona puede hacer una visa temporal? O sea, eso... Hay varias cosas. Hay varias cosas que se pueden hacer. Acuérdate que la visa B1, B2, tiene dos funciones. Una, negocios. Vienes a una reunión y te vas. Pero díselo el oficial en el puerto de entrada y que te estampe B1. ¿Ok? Y B2 es turismo. Entonces, vengo de vacaciones a Disney, vengo a traer a mi familia. Estoy de vacaciones. Vengo a visitar a mi hermana que se va a casar. Esas son vacaciones. Entonces, tú vienes, entras al país, sales nuevamente. No hay ningún tipo de problema. El problema está en que las personas dicen, ¿a qué vienes? Bueno, vengo de compras. Viene diciembre y me voy a comprar, no sé, la ropa que voy a usar en diciembre. Sales del país y cuando vuelves a entrar, tal vez inmigración ve en tus redes sociales. Créeme que ahorita no hay nada oculto. Todo está allí afuera. ¿Ok? Ve en las redes sociales de que, no sé, cantaba música ópera. Y resulta que había un evento aquí en Miami y cantaste ópera el 31 de diciembre y todo el mundo te aplaudió y te fue a lo más bien. Cuando tú vuelves a entrar, si ese oficial hizo su tarea, se dio cuenta de que tú fuiste cantante, pero tú dijiste en la entrada de que ibas a Disney a llevar a los niños de vacaciones, tú incumpliste con lo que tú dijiste en la entrada. Y créeme que, y tú lo sabes, Sergio, porque esto ha sido bastante lo que yo he transmitido, creo, a lo largo del tiempo que he estado aquí informando a la gente, incluso en las conferencias. Yo soy cero negativa, pero tenemos que tener cuidado. No tomemos por sentado de que, listo, voy a entrar, porque a mí por eso no se dan cuenta. Sí se dan cuenta, señores. Cuando te cancelan esa visa, créame que después de eso van a pasar unos cuantos años para que puedas volver a entrar. Mira, la persona que me preguntaba acerca del grillete te consulta que sí puedes trabajar. ¿De qué? Depende de la razón por la que tiene el grillete, porque a veces tienes un grillete, pero estás en un proceso migratorio. Para trabajar, recuerda que debes de tener tu permiso de trabajo aprobado, ¿no? Pendiente. Aprobado. Incluso quería comentar, hay personas que ya les está llegando el permiso de trabajo por TPS para las personas que están aplicando el nuevo TPS súper rápido. Pero súper rápido. Realmente tuvimos incluso por allí un caso que le llevó como en dos semanas ya el permiso de trabajo por TPS con todo. Entonces, saquen su permiso de trabajo. No se pongan, porque lo que hacemos hoy puede traer definitivamente consecuencias importantes mañana. Si es bueno, va a traer consecuencias importantes buenas y si no es tan bueno, lo que es bueno. Pero si tienes el grillete, lo que hay que ver es cuál es tu estatus migratorio. Si tú, por ejemplo, tienes un asilo pendiente, recuerda que cuando tienes el asilo pendiente a los 150 días después de tener tu asilo pendiente, bien sea en corte o como sea, puedes optar por hacer el permiso de trabajo. Y el permiso de trabajo, recuerden que ahora los permisos de trabajo para las personas que tienen asilo, bien sea pendiente o aprobado, porque, bueno, puede ser que lo tengas aprobado, pero todavía no tienes la residencia, lo están dando por cinco años. Entonces, vale la pena hacer la tarea y aplicar. De hecho, que alguien te consulta y produje TPS con permiso de trabajo de una vez, pero no metí la solicitud de permiso de viaje. Necesito sacar mi pasaporte fuera del país. ¿Tienes? ¿Debo meterlo? ¿Debo meterlo a tener aprobado el TPS o antes? No necesitas tener, o sea, esperar la aprobación del TPS para hacer el permiso de viaje. Recuerden una cosa, los permisos de viaje se demoran en ser aprobados. Entonces, si tú esperas a tener el TPS, que vamos a poner en el mejor escenario, se te demora en cuatro meses, ¿ok? Y ahí esperas hacer el permiso de viaje y se te demora diez meses, tienes catorce meses de espera. En cambio, si visites el primer día, solamente vas a esperar tus diez meses. Entonces, tienes que tener prioridad eso. ¿Con la visa F1 puedo trabajar? ¿La F1 es la de estudiantes? La F1 es la de estudiantes. Sí puedes trabajar siempre y cuando hagas tu permiso de trabajo y tengas en cuenta que debes de proteger tu carga horaria. Bajo ningún concepto debes de sacrificar tu carga horaria porque va a hacer que haya una violación de la visa de estudiante. La otra cosa es que hay muchas personas, por ejemplo, que están con visa de estudiante, pero se quieren quedar en el país. Entonces, bueno, si te quieres quedar en el país, definitivamente el TPS te puede ayudar, sabes, a que trabajes mientras sigues cuidando tu visa de estudiante para que mantengas todos los estatus, mantengas todo. Pero es bueno para las personas que están bajo ese escenario es evaluar cuáles son las opciones. Porque recuerda que si tú estás aquí con una visa de estudiante sencillamente para ganar tiempo o porque quieres estar aquí, las visas de estudiante son costosas, son altamente costosas porque el tuition de los estudiantes internacionales es mucho más elevado que el de una persona que vive aquí. Entonces empieza a buscar alternativas. Si ya estás trabajando, por ejemplo, con tu permiso de trabajo de TPS, explora posibilidades con tu empleador que tal vez te pueda pedir. Eso es importante porque después las personas me llaman y me dicen, tengo tres años con la visa de estudiante, estoy sin dinero, no he podido trabajar y me quiero quedar en el país. Bueno, eso hay que pensarlo desde mucho antes. Ahora, si solamente querías venir a hacer un máster, a hacer un doctorado y te vas del país, pues listo, ¿no? no tienes ningún problema. ¿De qué manera, bueno, aquí te consultan, ¿de qué manera puede impulsarse la solicitud del parol? Y aprovecho para comentar que aquí alguien dice, no pierdas las esperanzas, mi prima pidió el parol en octubre y ahora es cuando le acaba de llegar, un año después, increíble, acaba de llegarle el parol, ¿no? Excelente, me encanta cuando la gente hace ese tipo de comentarios y deja allí ese testimonio porque eso le sirve a otras personas para medir un poco los tiempos, para impulsar el parol, si el parol tiene muchísimo tiempo de viejo. Mira, lo único que yo siempre digo es, si tienes información adicional para actualizar la información o cambiaste de sponsor, eso es lo que puedes hacer. De resto, no puedes hacer más nada que esperar porque no hay más nada que esperar. Sin embargo, me encanta siempre dar la noticia de que mucha gente ya aquí con el parol. Ayer justamente era, los miércoles son medidas de llamadas telefónicas y ayer estuve tres citas con venezolanos que están aquí con el parol humanitario. Una persona te consulta, Damelis, te dice, espero, por el parol desde noviembre, mi sponsor debe subir en todo caso los nuevos taxis y actualizar. Puede actualizar información, definitivamente sí, porque hay información financiera nueva. Y acuérdense que para aplicar al parol financieramente debes estar bien, ¿no? O sea, debes llenarlo. ¿Pero eso puede influir en la rapidez o no de la decisión? Mira, yo siempre digo que actualizar información como que pone un boost, ¿no? Como que subes nueva información allí. Ahora, no suba cualquier cosa. Claro. No suba información irrelevante porque créeme que lo que puedes hacer es cansar al oficial. Sencillamente, este, haz el, el, tu actualización de información, la subes allí y listo, ¿no? ¿Qué opciones puede tener una empresa en la cual trabaja una persona? Bueno, de hecho, él lo comenta a título personal. ¿Qué opciones puede tener mi empresa a la empresa a la cual trabajo como para patrocinarme o ayudarme en mi estatus migratorio? ¿Qué opciones tiene? Eso hay que hacer varios análisis. Hay que ver cuántos empleados tienes, cuántos años ya tiene la empresa abierta, cuánto dinero está haciendo, este, cuáles, o sea, si hay socios, si no hay socios, eso, eso sí es un análisis que hay que hacer que es un poquito más profundo, ¿no? O sea, tal vez puedes tener opciones, pero hay que mirar primero bien. Hay que evaluar primero la empresa para que no pierdas el tiempo y el dinero en hacer un proceso que tal vez no te lleve a ningún sitio, pero tal vez sí puedes tener opciones. Te consultan relacionado con esto, ¿puedes explicar por encima lo que es la certificación laboral? Ok. Y si tú la, y te preguntan que si usted la hace. Ok, la certificación laboral no es más que un proceso que se hace con el departamento de estado, no es con inmigración. Requiere, número uno, una, un empleador. Ok. Ok, porque la certificación laboral la hace el empleador, no el empleado. Ok, entonces si no tienes empleador, no hay certificación laboral. Segundo, hay que pasar por un proceso de reclutamiento. Ok, ese empleador tiene que estar 100% dispuesto a pasar por ese proceso de reclutamiento. y créanme que las personas le tienen mucho miedo a eso. Mucha gente dice, bueno, pero ¿cómo hago yo eso? No sé cómo hacerlo. Este, ese empleador no va a querer y tengo mucha gente que hoy por hoy es residente gracias a una certificación laboral. Entonces, después que pasamos esa fase de certificación laboral, ok, podemos mirar si es una EB2 con certificación laboral o una EB3. Ok, depende de la calificación y depende de la posición otro análisis que hay que hacer. Y después de que ya tienes esa certificación laboral, te puedes ir a residencia permanente. La residencia permanente por la certificación laboral va a beneficiar a tus familiares inmediatos también, como son los hijos menores de 21 años y a tu esposa o a tu esposo. Nosotros hacemos algunas certificaciones en la firma, no todas, dependiendo de caso por caso. Lo analizamos caso por caso y si no la tomamos, bueno, podemos con todo gusto referirnos tal vez a alguna firma profesional que sea experta en la firma también. Que se especialice en eso. Exacto. Si alguien llega a Estados Unidos con el parol y quiere regresar a Venezuela, ¿puede solicitar la visa y sería aprobada? Es bastante complicado que te la pruebes porque ya hay un intento muy claro que dice que querías venirte a vivir a Estados Unidos, ¿no? Entonces, después de eso, regresarte a Venezuela y pedir una visa de turismo, la verdad es que si se la aprueban, escríbenme un correo electrónico porque me encantaría compartir la experiencia, ¿no? Pero la verdad es que ahí se la vería como bastante difícil. Tengo asilo político. Mi madre puede sacar su visa para venir a visitarme y dar mi dirección y mis datos. Bueno, inmigración sabe tu dirección y tus datos, sabe que es tu mamá, entonces, si vas a pedir la visa, si tu mamá va a pedir la visa, sí, que diga la verdad y que va a llegar a tu casa y que diga cuál es tu estatus migratorio y es posible que se la den conforme es posible que no se la den. he visto incluso últimamente bastantes renovaciones de visas aprobadas por Uruguay. Es como lo que he mirado y también por Madrid, por el consulado americano en España, también he visto bastantes renovaciones de visa últimamente. Entonces, y la mayoría de las personas tienen familiares aquí. El tema del asilo político y tener el familiar aquí es relevante, definitivamente puede afectar ese resultado de esa aplicación de visa. Sin embargo, lo más importante es que la persona vaya preparada a la entrevista correctamente, lleve suficiente información de que tiene un arraigo suficiente en su país como para no tener que emigrar a Estados Unidos. Mira, alguien dice que en Brasilia también están renovando. Gracias por compartir esa información. Claro, bueno saberlo. Mi familia y yo solicitamos asilo y en el momento tenemos fecha de corte en enero de 2025. Te preguntan, ¿recomienda aplicar TPS ya que se ve casos de personas que le han cerrado el asilo? Bueno, no sé. Ok, ahí lo que pasa es lo siguiente. Sí, tienes que hacer el TPS porque te digo una cosa, el porcentaje de asilos aprobados en corte es extremadamente bajo y creo que hemos comentado aquí, Sergio, varias veces el porcentaje de aprobación de asilos políticos actualmente está sobre el 11%, es decir, 11 de cada 100 asilos políticos aprobados, es decir, no quiero ser negativa, pero esa es la realidad, esos son los números, esas son las matemáticas son exactas, ¿no? O sea, ten tu TPS, ¿ok? Si por alguna razón te va mal en corte en enero, ¿ok? Tienes ese protector solar extra que te estás poniendo que se llama TPS, no te van a deportar, no te van a poner una remoción de salida del país. La única manera de que te cierre un asilo porque tienes aprobado el TPS son dos cosas, una, que tú lo pidas o que tu abogado lo pida y diga, mira, esta persona es una persona que no tiene, que no es de alta prioridad para el país, etcétera, etcétera, por favor, ponme a cierra el asilo. Si tienes un buen caso de asilo político, aunque tengas el mejor del mundo, aunque hayas salido en todas las noticias la persecución que a ti te ocurrió, aplica el TPS. Recibí una residencia y en el mensaje enviado informa que fueron anulados otros procesos que tenían, como el TPS aprobado, el asilo político. ¿Debo anular el asilo? Es la consulta. Bueno, yo nunca he visto una aprobación de residencia que diga que todo el resto de los procesos son anulados, porque la aprobación de residencia lo único que te dice es aquí está su presidencia, felicitaciones, bienvenido a Estados Unidos y tu aprobación. Nunca he visto una carta que diga eso. Yo, siendo tú, sencillamente me aseguraría, el TPS no tienes que cerrarlo, eso va a expirar solo, ¿ok? Pero el asilo político sí debes de cerrarlo, porque yo he visto casos donde las personas se olvidan, porque ya son residentes, se olvidan del asilo político y después, boom, le llega una cartita de corte y si te mudas y no notificas a la corte de que tú te mudaste y te llega a la corte y te juzgan en ausencia, te ponen una orden de deportación siendo un residente permanente y te toca pagar un montón de dinero a un abogado que defienda que lo que ocurrió y le explique al juez lo que ocurrió para que te cierren esa deportación. Entonces, ahí tienes que tener mucho cuidado. Me llegó la renovación de TPS, se vence en marzo. ¿Cuándo debo hacer ahora la otra renovación? Pues, si te llegó la renovación y te llegó en marzo, tienes que hacerla antes del vencimiento de la anterior, de esta de marzo. Tienes que renovar obligatoriamente. ¿Qué otras opciones existen para aquellos que entraron con visa de turista y se quedan y no quieren meter así lo bueno? La cantidad de visas que la doctora habla toda la semana. hay visas de estudios, hay visas de inversión, hay visas de interés nacional que dan residencia, hay visas de habilidades extraordinarias que dan residencia, está la certificación laboral. Si la persona no tiene un caso, yo siempre les digo, si no tienes un caso de asilo, no hagas un caso de asilo con la esperanza de que vas a llegar a la residencia porque eso es más o menos una flecha a la luna. O sea, puede ser que la pegues, pero si no, créeme que es peor el remedio que la enfermedad. Y Dios sigue presentando retrasos para responder la recepción de casos de visa B2. ¿Me puede repetir la pregunta? Dice, UCIS o USCIS presenta retrasos para responder la recepción de casos de visa B2. Mira, es caso por caso. Muchas veces mandamos uno y a las tres semanas tenemos el recibo. A veces se demora mucho más y hay que hacer seguimientos y todo. Lo importante es siempre asegurarnos de que uno tiene el número de rastreo con lo que se envió el caso y de resto, cuando llega ya esa carta, bingo, ya tenemos todo para hacerle seguimiento. Pero sí puede haber retrasos, definitivamente. ¿Con cuánto tiempo de casado puedo solicitar la residencia? Casado, por lo menos. ¿Con cuánto tiempo de casado? Bueno, si te casas, por ejemplo, y estás casado con una ciudadana americana y no tienes ningún delito ni nada parecido, te casaste hoy y mañana en la mañana puedes mandar el caso. O sea, realmente eso no tiene mayores esperas. Hay alguien que pregunte insistentemente por el boletín de visa, ¿qué se sabe? No sé nada, no tengo conocimiento de que haya salido el último, no sé si habrá salido ayer o antes de ayer, pero no he revisado desde el día domingo, no reviso el boletín de visa, es decir, no sé si salió uno nuevo, no creo porque no he visto nada y ahí me llega un correo electrónico generalmente con el boletín actual. Estamos a la espera, sencillamente. Claro, claro. En el momento que te aprueban la visa B2, ¿tienes que estar legal en el país para hacer el cambio de estatus? Ok, tienes que asegurarte de que has mantenido tu estatus. Por ejemplo, las personas que hicieron un asilo político, recuerden que el asilo político no te da un estatus legal, pero te ayuda a no acumular más estadía ilegal. Número uno, el TPS te limpia cualquier rastro por allí que hayas tenido de estatus ilegal, de algún espacio que hayas tenido donde no tenías estatus, ese tipo de cosas. Entonces, sí tienes que tener un estatus, no puedes tener, doctora, tengo 10 años ilegal en el país, tengo la B2 aprobada, vámonos a residencia, no existe. No va a poder. ¿Cuánto tiempo tiene que quedarse alguien en una empresa luego de lograr los papeles? Me imagino que con una empresa, lo que entiendo de la pregunta. Mira, no hay tiempos porque nadie puede básicamente obligarte a que tú te quedes en una empresa porque la empresa te haya servido de sponsor. O sea, no es lo correcto. Las empresas deben de tenerte mientras tú le sirvas y tú dejes de estar en la empresa mientras tú sigas contento en la empresa donde estás. O sea, para mí es tan sencillo como eso. Entonces, no hay tiempo. Después de que tú tienes tu residencia, tú te puedes ir y hay personas que han seguido en la empresa por muchos años hasta que después hacen otra cosa. Le hago dos preguntas más, Deseña, para concluir. Te consultan. ¿Usted hace casos de remoción de condición? Y me llamó la atención porque no tengo ni idea de lo que está hablando. Ok, una promoción de condiciones es lo siguiente. Cuando tú te casas con una persona ciudadana americana y a ti te aprueban la residencia antes de los dos años de estar casado, te dan una residencia condicional. 90 días antes de que se venza esa residencia condicional y tienes que hacer esa remoción de condición. que es pedirle la inmigración dame la residencia permanente. No significa que la persona tenga que permanecer casado con el ciudadano para el momento de esa remoción. Si yo le pruebo inmigración de que yo me casé, tengo la residencia condicional, pero el matrimonio no funcionó, pero el matrimonio fue de buena fe, me pueden perfectamente remover las condiciones y darme mi residencia permanente. Ahora, si tú te casas con un ciudadano americano y te dan la residencia después de que ya tenías dos años de casado, te la dan permanente, que te la dan por 10 años. interesante. No sabía. Y lo hago, Betsy. Alguien pregunta que si hago la remoción de condiciones, si la hago. Exacto, que si tú lo haces, que si tú haces ese tipo de trabajo. Y la última pregunta que vi por aquí, no sé, puede explicar el follow to join, quiero pedir a mi esposo por green card día consulado, ¿requiero de algún abogado para esto? No necesitas un abogado, sencillamente puedes hacer la aplicación tú, mandas la información de que es tu esposo, toda la información de la persona y se agrega el caso, pero no necesitas, no es un requerimiento que la persona sea abogada, lo puedes, si sigues los pasos correctos, la verdad lo puedes hacer tú. Bueno, gracias, Yesenia, como siempre. Gracias a ti. Gracias. Fuerte abrazo. Feliz día. Chao, chao. Igualmente, seguimos en contacto. Seguro.